¡A ver el bote, a ver de nuevo! ¡Pobre santo que le van a la esquina! ¡A ver el bote, a ver de nuevo! ¡Pobre santo que le van a la esquina! ¡ zone, ally yできる, a ver de nuevo! ¡ стало cuando va el bote, a ver! ¡A ver el bote, a ver eso! ¡Pobre santo que le van a irar a la abide de nuevo! ¡A ver el bote! ¡A ver el bote! ¡A ver el bote del bote! ¡El Luz de la Virgen! ¡Y arriba Nuestra Señora! ¡Aquí se ve a la Virgen! ¡Y sabéis que lo voy a poner! ¡Aquí se ve a la Virgen! ¡Aquí se ve a la Virgen! ¡Ya se ve a la Virgen! ¡Aquí 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 se ve a la Virgen! ¡Bienen! ¡Aquí se ve a la Virgen! ¡Habéis que ve a la Virgen! ...